Música Nos convocamos desde el Frente de Organizaciones LGB de La Plata, Berisso y Ensenada para repudiar el fallo del juez Ruiz y Chiorazzi que es profundamente discriminatorio, xenófobo y transfóbico por un lado y por el otro también para pedir la destitución y el juicio político del fiscal y el juez porque creemos que no solamente ha violado todo principio de igualdad ante la ley sino que el fallo es profundamente discriminatorio y xenófobo contra nuestra comunidad transmigrante en La Plata Viola la convención de Viena en relación a las cuestiones consulares que no se le avisó incluso al cónsul de La Plata acá en Argentina sobre esta ciudadana que se la estaba juzgando Otra cuestión es que toma como agravante que se la juzga primero por venta luego por consumo y después termina teniendo como agravante la cuestión de ser extranjera Entonces, digo, Argentina incluso ha avanzado en materia y en legislación en relación a la migración y a los tratados internacionales de derechos humanos y con jerarquía constitucional Vemos como esos fallos, él quiere fundamentar a través de basado en derechos humanos, conocemos que los derechos humanos lo que plantean es la igualdad ante la ley Una lectura contradictoria del fallo y obviamente xenófoba ¿No? Xenófoba porque tiene en cuenta esta condición de ser trans y sobre todo migrante pero peruana y acá es bien claro obviamente la decisión política que tiene que ver con este tipo de migración obviamente que al presidente de turno y a toda esta derecha recalcitante en Argentina obviamente es racista y es xenófoba en función a nuestra raza morena, mestiza, latinoamericana De nuevo la discusión de la migración por un lado, plantear eso pero por otro lado también acá este fallo aleccionador que intenta ser aleccionador nada más y nada menos lo que hace es poner en discusión el espacio público quiénes lo pueden transitar y quiénes no Esta idea que va de la mano este fallo con lo que piensa Julio Garro en relación a las compañeras trans de situación de prostitución en esos lugares en esos lugares que ellos han planteado que su presencia devalúa la propiedad privada priorizando siempre un bien material que es la vida de seres humanos que se encuentran ahí en situación de extrema vulnerabilidad La otra vía después del reclamo del repudio nos hemos sentado con los abogados del CELS de la Comisión Provencial por la Memoria, PDH con OTRANS obviamente que lleva todo esto adelante para pedir la destitución y el juicio por malas funciones porque es lamentable que este tipo de personas ocupen un lugar en el poder judicial porque con estos fallos a libre albedrío y con esa arbitrariedad increíble dañan y lesionan la vida de muchos ciudadanos migrantes en la Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!